hola que tal a todos vamos a ver qué tal decía vamos a ver qué tal se ve este juego dejen cambio cambio los controles al parecer no me acuerdo por qué no me deja mover no es como yo pensaba aunque es el mismo juego obviamente es este no tiene tantos efectos especiales como como la versión de xbox 360 pero pues bueno algo es algo es una prueba para ver qué tal se ve obviamente se va a ver bien porque no hay tantos efectos bueno no hay efectos especiales más que el brillo en las fucking balas más que no se ve tan no se ve tan genial como yo creí pero bueno si alguno de ustedes sabe cómo cambiarlo para que se vea ha 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 aquella hija Estamos usando el teclado. Oh, no. Círculo. He visto que los círculos son muy malos. Oh, no. ¿Qué? 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 Ah, no más. Bueno, no sé por qué no me deja... Perdón, no sé por qué no me deja, pues, moverme. Teclado, movimiento. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja! Teclado. Arriba, abajo, izquierda, derecha, hecho. ¡Esparo! Arriba. No, no, no. Es abajo. Luego, izquierda. Y luego, derecha. Ok. Bombas. Sí, espacio, está bien. Ok, vamos a ver si funciona. Como yo creía. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Ya me puedo mover! ¡Ja, ja! ¡Fuck you, man! ¡Fuck you! Ah, creo que así está mejor. ¡Uy! No sé ustedes, pero este juego, cuando lo vi en el Xbox, bueno, en el 360, dije... ¡Ah, no, man! Se ve bien boludo. Y son puros polígonos. ¡Wow! Y yo así de... ¡Wow! Y entonces, mi carnal... ¡Wow! ¿Qué es eso? Y yo le dije... ¡Ah, no, man! Es el maldito Geometry Wars. Y él dijo... ¡Nomás! Se ve bien refado. Pero se ve bien viejo. Y le digo... Me vale una caja. Está bien refado el juego. Y es puro score. ¡Wow! ¿A dónde vas? ¡Jesus! ¡Jesus! Los morados, los morados son un... ¡Ah, fuck you! ¡Ya muérete! ¡Ya muéranse! Oh, no. Ese, ese. Debo de matarlo. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¡Son dos! ¡Shit! ¡Jeje! Pero bueno... Básicamente es eso. Si alguien... ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Malditos sean los polígonos verdes! ¡Jajaja! Bueno hice más que hace rato What? Jeje Food What? Me equivoqué Pero bueno Eso es todo, espero sus respuestas De a ver como puedo modificar el Geometry Wars Para que se vea Un poco tan genial como en el Xbox Obviamente no se va a poder en mi computadora Pero digo si es que se puede voy a intentarlo Dejen sus comentarios Si les gustaría que hiciera más videos de este No let's play porque no es let's play No tiene misiones más que Subir la puntuación Entonces Los veo en otro video Espero poder subir esto El viernes mismo, se esta grabando Desde las 10 para las 8 de la mañana Antes de irme a trabajar Así que Espero poder subirlo en la tarde Más bien en la noche Pero bueno Ya saben, califiquen, comenten, compartan Y suscribanse Motherfuckers Es viernes